¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Deadly Free y si están viendo mi cara rara es porque esta semana me quitaron las muelas del juicio, así que estoy hinchado. En este video voy a estar utilizando tapabocas para que no los distraiga mi carita hermosa. Y como ya sabrán, esta semana la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus ya en nivel pandemia. Por lo que en este video les voy a explicar tres cosas sobre el coronavirus que probablemente ya sabían, pero no les habían dicho el por qué. Número 1. Es común que el nombre de los virus y el nombre de las enfermedades que estos causan lleven nombres diferentes. Un ejemplo de esto es el VIH, que es el nombre del virus, y la enfermedad que causa es el SIDA. Lo mismo sucede con el coronavirus. El nombre oficial del virus según la Organización Mundial de la Salud es SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo y severo por sus siglas en inglés. Y el nombre de la enfermedad que esto causa es lo que conocemos como COVID-19, que significa enfermedad del coronavirus, por sus siglas en inglés, y 19 por el año 2019. Aquí, aquí no solo vienen a divertirse, también vienen a aprender. Número 2. El índice de mortalidad de la enfermedad COVID-19, vieron, ya puse en práctica los conocimientos del punto anterior. Es relativamente bajo. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 3 de marzo era del 3.4%. Es decir, que si alguno de ustedes, jóvenes, y sin ninguna enfermedad crónico, degenerativa o respiratoria, se llegue a infectar del virus SARS-CoV-2, ¡Ja! ¿Vieron? Lo hice de nuevo. Tienen solamente el 96.4% de probabilidad de sobrevivir. ¿Qué? Hablando de cuestiones realistas, tienes más probabilidad de que te quiebren a plomazos en una de esas comis que van al Estado de México, la que mueras de coronavirus. Pero, lo importante destacar aquí, es que las personas viejitas son las más vulnerables ante esto. Y la verdad, todos tenemos un abuelo, una abuela, o inclusive nuestros propios padres ya están grandes. Por lo que, al cuidarnos nosotros, también los cuidamos a ellos. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 3. Lavarse las manos. Todos los días nos dicen que nos lavemos las manos, que ocupemos agua y jabón, que tienes que durar lavándotelas por lo menos lo que dura el coro de la tusa. Pero si le ponen la canción, le doy una depresión. O de cualquier canción cuyo coro dure 20 segundos o más. Pero, ¿por qué? Y es aquí donde nos quitamos nuestros lentes, para ponernos nuestros lentes de ciencia hardcore. Son los mismos, siempre hago ciencia. Como sabrán, el agua y el aceite no se mezclan. Pero, utilizando la magia del jabón, que disminuye la tensión superficial entre ambos líquidos, y genera un efecto emulsificante, genera algo muy cercano a mezclarse. Diciéndolo de manera sencilla y muy simplificado, El jabón funciona porque un extremo de sus moléculas les encanta las proteínas y las grasas, pero odian el agua. Mientras que el otro extremo les encanta el agua, pero odian las proteínas y grasas. Y esto funciona de manera excepcional al momento de combatir el virus SARS-CoV-2. Ya que el virus está rodeado por una capa de grasa. Es como una bolita de grasa, pero de tamaño súper microscópico. Entonces, como podrán suponer, cuando se empiezan a lavar las manos con jabón, los extremos de las moléculas que aman las grasas, se empiezan a pegar a la capa del virus. Y como los enlaces químicos entre la capa y el virus son muy débiles, dejas al virus desnudo y soluble en agua, matándolo para siempre. Pero todo esto no pasa de inmediato. Como la piel es una superficie con arrugas, tarda un poco de tiempo en que el agua y el jabón penetren en todos los espacios. Más el tiempo que tarda el jabón en actuar en la capa de grasa del virus. Haciendo que todo este proceso dure por lo menos unos 20 segundos. De ahí, que se tengan que lavar las manos con una duración mínima de 20 segundos en adelante. Para que todo este proceso funcione. Y mientras tanto, sé que ya aquí en el país tenemos algunos casos. Ya el gobierno empieza a tomar medidas como de cierres de escuelas, cierres de algunos eventos. Y las empresas ya empiezan a hacer trabajos en casa en la medida de lo posible. Pero lo más importante es que no caigamos en pánico. Esta es una crisis que vamos a salir si trabajamos juntos y con calma. Son medidas de prevención que podemos hacer día con día. Y son muy sencillas para combatir este virus. Pero la única manera de combatirlo es haciéndolo juntos. Mientras tanto, yo soy Deadly Free. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse y compártelo con todos sus amigos. Y nos vemos en otro video. Bye.